Hola que tal gente de YouTube les voy a hacer un nuevo video gente El día de hoy les traigo las tácticas Con las que yo siempre os voy a hacer 22 victorias en promedio, poco más A veces más, a veces menos Pero pues para mi estilo de juego Que el año pasado era oro 2 Oro 3 más o menos Me han ayudado muchísimo para este año jugar mucho Mejor gente, cuando les digo mucho mejor es mucho mejor Esta no es mi plantilla de FUT Champions También es importante decir que uso otra Que en la plantilla también ayuda Pero esta plantilla la conseguí gracias a hacer buenos Eh Rangos en FUT Champions, Elite 3 Siempre da muchas monedas y oro 1 Me da muchas monedas que cuando quedaba en oro 3 Oro 2 el año pasado Así que hemos mejorado bastante, aparte el año pasado Llegaba sufrido a esos rangos Llegó super sobrado a oro 1 Siempre como si vale el de Elite Aunque siempre me quedó ahí un paso Siempre me faltó algo Si me escuchan un poco diferentes porque estoy un poco enfermo de la voz Me siento un poco mal Pero pues apoyen el canal gente Que eso me da ánimo siempre para seguir subiendo el video Aunque me encuentren mal, video diario ya saben Síganme en Twitter que es muy importante gente Que me siga en Twitter para los que no me sigan También en Twitch Que ahí llevo directos donde explico un poquito más de cosas Y como juego FUT Champions y todo eso Eh Las tácticas son las siguientes Es importante que yo les traje un video antes Con las que llegué a Elite Que fueron estas Las 4, 3, 1, 2 Que esas tácticas siguen funcionando Pero las tácticas sobre todo Ya descubrí un poco más Que son más ofensivas Más cuando el rival notamos que es un poco débil Y podemos meter una goleada Para que se vaya rápido el rival O algo así Esta es para cuando un rival Tiene una plantilla mucho mejor que nosotras Esta que acabo de enseñar La que tengo en ofensiva O que el rival Notamos que es mejor que nosotros Ponemos esta Primero que nada Empecemos por la formación Es una 4, 2, 3, 1 Es esta No se ven a confundir con la 4, 3, 1, 2 Que estas tienen las bandas más atrasadas Estas las tienen un poquito más adelantadas Que realmente son MSO No son bandas Pero son MSO abiertos Tenemos todo equilibrado Únicamente la profundidad Más baja Por un punto de más bajo Para que Tampoco esté tan adelante el equipo Equilibrado y equilibrado Que en esa formación va súper bien Simplemente no moverle a nada Créanme va súper bien Que a veces mucha gente Le empieza a mover y eso Pero a veces Hay tácticas como esta Que va bien simplemente Dejándolo así como está En instrucciones laterales Que darse atrasa de atacar Mediante defensivos Cortar líneas de parsec Y quedarse atrasa de atacar Junto con cubrir el centro A los dos Con todas las mismas tácticas Siempre hay que tener uno Que sea súper defensivo En este caso yo tengo a Vidal Que es un Un matador O sea uno que te tira un hacha Y En el juego obviamente me refiero Y te mete el cuerpo Y te saca volando Y te quita el balón Y otro más limpio Que sirve más para sacar el balón Aunque Vidal también puede cumplir Esa función Pero Madrid tiene el plus De que tiene regate Cuatro de esquí O sea Puede sacar el balón más limpio Y luego Yo utilizo bandas Siempre para esta formación Ocupas un banda Que sea súper potente O sea que sea pura potencia En plan Bale Mbappé Este tipo de jugadores Que son muy fuertes Y muy potentes Sané también puede servir Mane En este caso yo Mbappé Lo coloco en banda Porque es mi jugador más potente En banda izquierda Este le colocamos Apoyar a la defensa Para que hacer dos contra uno En defensa Y que ganar siempre los balones Cuando suben ellos Con los extremos Y entrar al aire por los centros Esto es para que entre Corriendo por la banda Y se cruce Y entre tirando todos Con el cuerpo Y haga remates Funciona muchísimo gente Mantener la posición Luego al MCO Yo le pongo nada más Apoyar la defensa Para que se coloque Como un tercer pivote a veces Y pueda robar balones Siempre de MCO Yo recomiendo tener Un jugador que sea El más pulifuncional Con pulifuncional Me refiero a que pueda atacar bien Sobre todo Que lo mejor que pueda hacer Sea atacar Pero tampoco sea Afrojo en defensa Me refiero a un plan Jugadores como este De Jong Sidor puede venir bien Obviamente yo sé que Bullets de esos Son cartas carísimas Firmen un scrim Aunque también Firmen un scrim Es muy caro Pero hay opciones Como este Incluso el de Jong If Podría ir bien en esta posición Aunque me parece Que el de Jong If El tiro es muy malo Eso sería la pegada Del de Jong If Pero pueden colocar también Delanteros que sean muy fuertes O MCOs que sean muy fuertes Que esto va a ayudar a que No se quedan atrasados A los cuerpos O sea que puedan quitar Simplemente por cuerpo Sidor pueden agarrar Al que está en los En los tokens O también pueden poner Aquí Sigan Que tiene más estatus ofensivas O sea regulares Pero puede funcionar bien ahí No me parece que Es su mejor posición Pero puede funcionar bien ahí También podrían colocar A Modric Modric iría bien ahí Hay varios jugadores Wijnaldum también Es simplemente buscar Por la otra banda Recomiendo un jugador Agil Sobre todo que tenga Mucha velocidad Como este Dembele Para hacer trazos O sea desde Marcelo Hago el trazo hasta Dembele Y con Dembele adelanto el balón Para quitarme rivales Y con las 5 de skills Pues tiene S plus Siempre recomiendo Juegos con varios de skills Yo para lo personal Porque este año Está muy roto a ser Elásticas Que ellos ocupan 5 Pues este Dembele Tiene S plus Apoyar la defensa Para yo me sirve El 2 contra 1 Y entrar al aire Por los centros Este lo tengo Entrar al aire por centros Al igual que Mbappé Para que a veces Jale marca Porque este Mbappé A veces entra corriendo Y jala marca Y se queda Al tener este Al tener el Dembele También entra por los centros Se queda solo del otro lado Entonces hago el pase a Dembele Y está solo O cosas así Para que Al subir con Dembele Y Mbappé Y Neymar en el área El rival no suele jugar Casi nunca con 3 centros Es muy rico que juegue con 3 centros Entonces le va a hacer Ahí el 3 contra 1 En defensa Del rival Y va a ser bastante sencillo Anotarle gol Bueno Obviamente También depende de otros factores De nuestro estilo de juego Etcétera Pero es más probable Con más jugadores Acompañados a un ataque Y meterle gol Que es simplemente Con un solo jugador Luego a Neymar Yo creo que me da un delantero Que sea muy veloz Que tenga buena Pegada con las dos piernas Sobre todo Y aquí no O sea De preferencia Que tenga 5 o 4 de skills Pero si tienen 3 Tampoco les va a batallar Aquí pueden colocar Por ejemplo En Jader Es rápido Y tiene 5 de skills Cumpliría Werner Me parece que Werner tiene 4 de pie mano También en 4 Está bien Pero le pongo Quedarse en el centro Para que no se retire A las bandas Porque a las bandas Ya tendríamos A Dembélé y Mbappé Y ganar la espalda Para que siempre esté picando Y quedarse arriba Esto es importante De quedarse arriba Porque este jugador Cuando tengamos la contra Va a ser la referencia La vamos a tirar Para un aire Y la va a aguantar En lo que suben Nuestros bandas Esta formación Este año La encontré muy balanceada Para competirle Con equipos Que son mucho mejores E incluso va mejor Contra equipos mejores Que contra equipos peores Porque contra equipos peores Al jugar con esta Vuelve el juego Un poco más lento Más de posición Entonces Los rivales También Pueden a una contra Matarnos O algo así Pero no dejamos Tanto espacio en defensa Pero Porque no somos Tan frenéticos Al ataque Tampoco con esta formación Pero Para los rivales Que son mucho mejores Vienen muchísimo mejor Porque tenemos Más tiempo de balón Nosotros Podemos Al tener más tiempo De balón Es más difícil Que nos otten gol El equipo está más cerrado En defensa Y como no nos desenfocamos Tanto en el ataque Pues no es tan fácil Que haya una contra Puede ver Porque por partido Siempre hay contras Una o dos Que también La puede aprovechar Al rival Pero con esta Es más fácil Que nosotros Obtengamos una victoria Contra equipos Mucho mejores También porque Los equipos mejores Suelen dejar más espacios Atrás Entonces esta formación Viene bien de esta forma Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para que no más videos No olviden de suscribirme En Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme En Twitch como Vizgar Hasta el próximo video